Tanto trabajo que tengo, ahora mismo tengo ese carro ahí, no, el chalón no llega, no sé qué hacer, no sé para qué es ese carro. No, déjame llamarlo, ¿dónde estaba? Jimmy, estaba en la actividad de TecnoAuto, tienen que pasar por allá, sí, en el centro de convenciones, mañana es el último día, no te lo puedes perder, de verdad Jimmy, hay par de cositas, hay seminarios para los estudiantes, charlas bien buenas, hay exhibición de carros antiguos, de carreras, hay exhibición de herramientas y equipos para esos mecánicos que están bien interesados en conseguir herramientas por allá, pero sobre todo tienen que pasar por el bus de Zorrilla y correr bicicleta porque yo estoy como coco, por eso llegué tarde porque estaba corriendo bicicleta. Te pregunto, van a estar los del colegio también aquí, no estoy notando, ¿no? Sí, van a estar. O sea que, oh, perfecto, los mecánicos por favor, no se necesitan allí que si tienen pendiente su colegiación la pueden pagar allí mismo. No se lo pueden perder. O sea, van a disfrutar un día bien, bien, bien inolvidable, muchas cositas lindas. Y no se preocupen por los niños porque allí hay casitas de brinco que puedes llevar a tus nenas, ¿verdad? A tus nenas. Seguro. Puedes llevar por allí a tus nenas y las nenas se mantienen allí brincando, ahí haciendo ejercicio, mientras que tú te das la vuelta por allí, por el centro de comercio. Ok, Charlotte. Pero acuerda que tienes que pasar por el bus de Zorrilla y correr bicicleta. Seguro que sí, seguro que sí. Tienes que pasar por allí. ¿Y esa guachalosa? Mírala bien. No sé, no se me familiarizar. ¿De quién es? ¿De quién es la guagua? Pues, la guagua es de Federal Armagur. Esa es la guagua que salió en el año. Ah, perfecto, perfecto. Sí, 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 que estaba hablando sobre los fronos termopuerto, ok, 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 sí, que tenía un chillo horrible. Pues, amigos, no se me muevan de gana, por favor, que regresamos en breve y vamos a reparar esos fronos de Zorrilla. Ustedes van a ver qué sencillo y práctico es. Para la segunda parte, ¿verdad? Del anuncio. ¿Sí? Yeah! Yeah! It's calling out to idiot America. Welcome to our new crowd of attention. All across the alien nation. Everything is meant to be okay. Do it, they shine, dreams are tomorrow. We're not the ones who mess up follow. For what's inept at war too? Okay, amigos, regresamos. Kimmy, eres flash, ¿ok? Ajá. Sí, eres flash. Bueno, pues, amigos, esta es una de las razones por la cual esa guagua en el comercial de Warner tenía ese ruido tan horrible. Para que tengan una idea, ¿ustedes se acuerdan de los long plate? Estos, los discos grandotes estos de música. Que venían antes, que los ponían en esas rodillas grandes. Porque esos discos tenían unas rayas que se veían. Eso es lo que produce el ruido, el sonido, la música. Pues mira que simple, ¿ok? Ah, y por eso, por estas rayas, es que... Viste, que se ven bien, bien fácil ahí. Esas rayas, eso es lo que produce ese ruido, ¿ok? Ah, y por eso era que mi carro hacía como que... Así. Ah, es la cosa. Ok. Estos pads, el pad, mucha gente cambian los pads de frenos y ya se gastaron. Sencillamente se gastaron los pads de frenos. ¿Qué sucede? Dejan el disco así, no los reemplazan. Y el ruido sigue saliendo, o sea, puedes instalar el mejor freno del mundo y sigue saliendo. Mi recomendación es que cuando vayan a instalar el freno, instalen los discos nuevos. La diferencia del disco nuevo... Permíteme, chaval. La diferencia de un disco a otro, miren qué parejo. Y el corte del disco, miren esto. O sea, se le ven las líneas como si fuera, como les dije, un disco de esos de long plane de los viejos. Oye, verdad. Ok. Mi recomendación es que a la hora de instalar su freno, monten los discos nuevos y usen este tipo de pads. Los pads Thermal Quieter Warner. Porque tienen tres funciones bien importantes. 100% libre de asbesto. Eso protege el ambiente y tu salud. Lo próximo es que son 100% silencioso, con un sistema innovador que tienen, que les garantiza que no van a alborotar. Y lo otro que tienen es que molesta muchísimo a todos nosotros que nos gusta lavar los carros. Como la tipia pasado, Charlotte, cuando vas a lavar el carro, que vas a los aros, esos aros brillosos, bien limpiecitos, tú los ves negros, opacados, ese polvo. Eso, con estos pads no lo vas a tener. O sea, vas a economizar de grises, vas a economizar un montón de químicos. Ah, ok. Otra de las, mucha gente en los carros antes, antiguos, los discos venían bien gruesos en esta área. Muchas personas, pues, los cortaban, qué sé yo, para economizar dinero. Hoy en día los frenos son, estos discos son económicos, no son discos muy caros. Y es bien importante que sepan que los discos hoy en día ya vienen con un diámetro específico para que el pistón del cáliper salga a una medida exacta. Muchas veces cuando los cortan, el pistón se excede de lo que tiene que salir y puede ocasionar un accidente. Puede salirse del casco como tal. Y es peligroso. Yo les recomiendo que compren los discos nuevos, no los corten. Ya saben, chicas, hay que estar pendiente a eso. Hay que estar ahí pendiente a eso. Ajá. Ahí también. ¿Qué más? Esos son los últimos cuatro. Otra cosa bien importante, si tienen alguna duda de cómo instalar, de cómo, algunos truquitos o algo, de cómo abrir con su freno. Sí, FederalMogul tiene una línea de internet que es ITACR.com, ITAC.com. Se pueden accesar a esa línea, ahí van a darle desde el principio básico hasta cómo instalarlo. O sea, aparece ahí en pantalla. Y ITACR.com, de FederalMogul. Pues, vamos a instáralos, Chalot. Ya, pues dale, yo te ayudo. Pues, no se me vayan, que en breve van a ver cómo se instalan esos discos. Nos veremos ya mismito. ¡Yeah! ¡Yeah! Bueno, amigos, regresamos. Vamos a instalar las piezas nuevas. Van a ver, estos pan nos sirven. Jimmy, por poco me das con el pad. ¿Qué estás haciendo, Jimmy? Como no mandaba herramientas, no lo voy a promocionar. Ah, Jimmy, Jimmy fue buscando herramientas, pero... No sé si quieres, es que yo no, yo de verdad no sé mucho, yo estoy aprendiendo aquí en este programa. Jimmy, ¿qué estás haciendo ahí? Removiendo los pads. Ah, removiendo los pads. Correcto, el pad viejo este. Ah, ok. Está como pesado, ¿verdad? Parece que yo nunca se los cambiaba. Y aquí se fijaron en esta hueva para este anuncio. Así, con los pads, así. Ok, es bien importante recoger el pistón hacia adentro con esta herramienta. Vienen varios tipos, estilos de herramientas, pero este es el más común. Y bien importante aún, Charlo, necesito que le quites la tapita de la bomba de freer. ¿La tapita de la bomba de freer? Sí, está que está aquí, mira. Es bien importante hacer eso para que el líquido suba sin presión. Luego... Quitarle la tapita de freno para que el agua suba sin presión. Ajá. Ajá. Jimmy, ¿para dónde vas ahora? Ah, estás buscando lo que tiraste, ¿verdad? Ah, claro. Ok. Se coloca esto aquí. Ahí esa piecita como que yo la había visto. Ajá. Sí. Se acomoda. Y luego se... Se recoge la... Se recoge el pistón. Sí. Y luego que se recoge. Hace calor, ¿verdad? Sí. Viste, y me ayudo aquí, tú sabes. Ok. Pásame los termo-cuartes. Los termo-cuartes. Es... No, los otros, Charlotte. Esos. Ok. Y pásame el disco. Se entera. Este hueco, como es 4x4, el disco queda... Queda suelto. Lo que le da firmeza al disco adentro son las mismas tuercas que agarra la rueda aquí. Luego, se entera los pads de freno. Estos tres clips que tú ves aquí, son los que van dentro del pistón. Para que quede el pad. ¿Ves? Hace siempre un ruido cuando vente. Y hace como un clac que queda encajadito. Ajá. Entonces, este otro, este pedazo de alambre que es, ese alambre, eso es lo que le llaman un sensor de aviso. Ese sensor de aviso lo que hace es que cuando el pad va bajando, Daniel, que llega a cierto nivel, empieza a hacer un ruido finito. Y ahí uno sabe que tiene que ya cambiarle los pads de los frenos. ¿Viste? Adiós. Estoy aquí aprendiendo. ¿Tú dirás que va a salir mecánica de aquí? ¿Seguro no? Exacto. Yo y los que no están viendo, porque de seguro van a estar a... Ok. Luego, que está todo bien acomodado. El Jimmy está como incómodo aquí, ¿verdad? Se ponen ahí. Él cae en unos fijos aquí, Charlotte. Ya está todo bien. Es correcto. Y luego, volvemos otra vez a atornillar los discos, los tornillitos. Claro, ¿y otro qué? En este caso, en esta guagua, una 2 Durango, del 2000, la llavecita que tienen que utilizar es una llave 7 milímetros para soltar los tornillos que agarran el cálipel a la base. Es una llave Allen, de 6 caras. ¿Sabes qué? Mejor no voy a decir lo que yo dije una vez. Es que yo no sabía que se llamaba Allen. O sea, tenía como que una idea y de momento le digo a... A mi amigo, mira, pásame la llave Allen. ¿Y el qué? Sí, la llave Allen. Es la llave Allen. Es bien importante a veces tratar de siempre de introducir estos tornillos por la mano, porque a veces no está bien colocado y si se le mete mucha presión se puede montar las roscas y se tienen a pelar mucho. Pero Jimmy, ¿tienes calor, verdad? Hace un poquito. Yo también tengo calor. Bien importante siempre ajustar los tornillos parejos. Muchas veces una chicharra flexible es hasta más cómoda para también bregar con esto. ¿Le puedes poner la tapita arriba ya, Charlotte? Sí. Esto no lleva mucha presión. Esto lo que lleva son como 25 libras de presión solamente. Yo tengo el trabajo fácil, poner las tapitas. Y Jimmy hace el trabajo de puertas, pero yo lo veo y aprendo. Y mis amigas también aprenden, porque mis amigas están viendo este programa. Acuérdense bien importante, lavar el disco antes de instalarlo. Ah, verdad, tú me habías dicho eso, que hay que grabarlo porque después... Que eso tenía como una pintura, ¿verdad? Es correcto. Eso tiene, no, no es una pintura. Es un químico que le introducen, que le ponen para que el disco no cree moho. Que es uno de los factores importantes también, que el moho a veces los daña, la humedad. Ok, amigos. Este, ya se entrarán los discos. Los pads de frenos termo-quay. Yo te aseguro que este vehículo no va a volver a hacer ruido. Y menos echar polvo. Y además, te va a proteger tu salud. Y el medio ambiente. Nos veremos hasta el próximo programa. Yo me llamo Charlotte y... El que de aquí arriba, el que no me quiero saciar. ¿Qué no? Pues, te voy a sacar la goma del otro lado para que tú lo hagas. Está bien, ya yo sé más o menos, pero me prestan los guantes. ¿Seguro? Ok. ¡Gracias! ¡Gracias!